Hoy se cumple específicamente, el 29 de diciembre del 2020, se llevó a cabo, tal vez y de manera inédita, la aprobación del proyecto que se presentó en la legislatura provincial y que fue aprobado por unanimidad. Esto, como política pública vinculada en materia de niñez y adolescencia, marca un antes y un después. Río Negro es pionera en elevar un proyecto de estas características a una categoría de ley. Para nosotros, como organismo rector del Sistema de Protección Integral, nos permite también interpelar diariamente la práctica y acompañar a los equipos territorialmente hablando. Río Negro también es pionera en descentralizar un programa de estas características. Hoy, como lo mencionaba Karina, son ocho equipos que están trabajando permanentemente en el territorio donde se circunscribe el programa. Entonces, esto también nos posiciona para seguir fortaleciendo los lazos con los otros organismos que son corresponsables del Sistema de Protección Integral. Entonces, este es el desafío permanente y que es también una proyección de trabajo que vamos a afianzar para el 2023. Bueno, nosotros en la provincia tenemos ocho lugares en los cuales las localidades que acompañan son Viedma, San Antonio, Sierra Grande, Bariloche, El Bolsón, Cinco Saltos y Cipoleti, en el cual nosotros, y Bariloche también, en los cuales estamos trabajando con 60 familias que están con acogimientos activos. Quiere decir que están acompañando a niños y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad, en los cuales estas familias nos acompañan tanto en que este niño pueda volver a recuperar sus derechos, como así también, si no, el tránsito hacia que se puedan ir en adopción. Las familias solidarias saben muy bien que el contexto en el que ellos acompañan es sin fines de adopción, así que, por lo tanto, todo el acogimiento tiene que ver con un acompañamiento técnico y un acompañamiento desde lo afectivo, en lo cual ese niño vuelve a recuperar el derecho a estar en familia.